Como parte de la celebración del Día de la Santa Cruz, la imagen del Niño Dios de Amatitlán salió en procesión desde la playa pública para realizar un recorrido en lancha. Los cargadores del cortejo procesional son elegidos por los encargados de la actividad. Los invitamos a que cada año vengan a celebrar con nosotros la tradición porque es algo muy hermoso. Año con año venimos a la procesión acuática, es una tradición de Amatitlán. Esta tradición inició en 1947 y esta es la única procesión acuática. Además, en el lugar los visitantes disfrutaron de música, comida y buses típicos. Todos estamos muy bien por el lado, hay confianza. A mí me gustaría que todo el país apoyara esta festividad, porque son muy bonitas y acercarse más a las cosas de ellos.